...salir de las fronteras y conocer lo que está pasando en diferentes partes del mundo. Fernando Fuentes, editor de Mundo de la Tercera, junto a nosotros acá antes de la reacción. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Vamos a Europa del Este? Ahí están pasando cosas, por cierto, por lo que significa la guerra entre Rusia y Ucrania, pero sobre todo porque ha hecho un cambio de gabinete el presidente Volodymyr Zelensky, que dice mucho, es el mayor cambio, el mayor ajuste ministerial del último tiempo. ¿A qué se debe, Fernando? Bueno, la justificación que ha dado Zelensky es básicamente un cambio de aire, dice, nuevas energías para lo que se viene. Estamos ya en el otoño boreal, entonces él había hecho algunos cambios, recordemos, a comienzos de año, había sacado al ministro de Defensa, que tenía que ver básicamente con temas de corrupción. También había sacado al principal comandante militar por el tema de los avances rusos. Pero ahora, claro, es el mayor y sobre todo la atención de la prensa occidental se ha centrado en la salida, porque hubo la renuncia efectivamente del que era su canciller, Dimitro Kuleva, que era muy conocido en Occidente, porque, bueno, de partida era el canciller uno de los más jóvenes en la historia de Ucrania, y también porque era muy directo al momento de enfrentar a la prensa y responder a las preguntas. Aparentemente, algunos analistas dicen que su salida podría responder, una, a la molestia, entre comillas, de Zelensky por las gestiones que no habrían llegado a buen puerto para conseguir que los países occidentales autorizaran el uso de armas de largo alcance occidentales para atacar dentro del territorio ruso, y lo otro también porque había habido algunos problemas diplomáticos con Polonia, a propósito de unas exhumaciones de soldados polacos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero lo cierto es que algunos hablan que, claro, Zelensky necesitaba dar un golpe de timón, sobre todo pensando que ahora, en septiembre, él va a la Asamblea General de la Nación Unida, y él ya ha anunciado que pretende... Bajo un plan, bajo el brazo, ¿no? Un plan de paz. Un plan de la victoria, incluso, le llaman. Sí, que él se lo pretende presentar a Biden, claro, que es un plan para conseguir el fin de la guerra, no se han dado mayores detalles. Entonces, el cambio de cancillería respondería, de alguna manera, a este plan. Y hoy, justamente, el Parlamento ucraniano confirmó la renuncia del canciller y confirmó también la asunción del que era el número dos en la cancillería. Y los otros cambios, claro, hubo... Llamó la atención también la salida del ministro de Industria Estratégica, que es el que se encarga de la producción de armas, pero después, con las horas, se supo que él va a continuar en el gobierno, en la oficina presidencial, y los otros, más bien, se trataron de algunos enroques. Y, claro, yo diría que la mayor parte del golpe en el proceso tuvo que ver con la salida del canciller. Eso es lo que uno especula podría estar detrás de este cambio, ¿no? Claro. Pero, ¿cómo se interpreta para el resto de los países, y particularmente cómo podría interpretar Vladimir Putin esto? Justamente hoy aparecía en los sitios ucranianos una entrevista con el presidente Zelensky, que se le hizo a una cadena norteamericana, donde él hablaba justamente de una redistribución que estarían haciendo los rusos en la parte de la región de Kursk, la región rusa, donde desde el 6 de agosto las tropas ucranianas han entrado por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial en territorio ruso. Entonces, el presidente Zelensky ahí en esa entrevista hacía mención al tema de que en algún momento la desproporción de uso de misiles era de 1 a 12, incluso, de forma negativa para Ucrania. Entonces, ahora, por ejemplo, decía que con la ayuda de Occidente, por ejemplo, en la zona de Pokrovsk, en el este de Ucrania, la diferencia se había reducido a 1 a 3. Entonces, es en el fondo la presión que hace Zelensky a los países occidentales para que sigan aportando ayuda en material bélico para lo que se viene y, por su parte, si bien Putin ha resentido lo que es la ofensiva en Kursk, a su vez también él está teniendo grandes avances en lo que es el este de Ucrania, en la región de Donetsk. Habló, efectivamente, por ejemplo, de ganancias de 477 kilómetros cuadrados de territorio en zona ucraniana y se está hablando, por ejemplo, que hace dos meses en esta ciudad de Pokrovsk estaban a 23 kilómetros y ahora en los últimos días están solamente a 8 kilómetros. Entonces, el avance de las tropas rusas ha sido importante. Al tiempo también que han, sobre todo esta semana, han tenido ofensivas bastante duras. Uno de los ataques más mortíferos que ha tenido que resistir Ucrania en Poltava, que fue un ataque a una institución militar donde el saldo hasta hoy actualizado era de 54 muertos. Entonces, ambos lados están teniendo avances, ¿cómo se llama?, militares, bélicos, en el caso de Ucrania, en Kursk, y Rusia también está avanzando fuertemente en Donetsk. Entonces, aparentemente, lo que ha dicho Putin es que ellos están apuntando en el mediano plazo a una guerra de desgaste. O sea, también ahí el problema que tiene Zelensky y por eso la importancia de este discurso que va a dar seguramente ante la ONU y después de la reunión que está con Biden, es que los cambios políticos que se vienen, sobre todo en la Casa Blanca, aún en la incertidumbre de quién gana, si gana Trump o Kamala Harris, es la ayuda que él pueda seguir teniendo de Occidente en cuanto a material bélico. Y por eso entiendo que Zelensky tiene la intención no solamente entregarle este plan a Joe Biden, quiere juntarse también con Donald Trump y también con Kamala Harris, ¿no? Claro, quiere de alguna manera tener alguna certeza de la ayuda que va a seguir teniendo en los próximos meses. Recordemos que justamente el paquete de ayuda que envió Washington tuvo un retroceso bastante largo por la discusión que hubo en el Congreso. Entonces, un cambio político eventualmente, no sé, si Trump llegara a la Casa Blanca, seguramente va a significar problemas para Zelensky en ese sentido. Más allá de lo que tú me decías, Fernando, estamos con Fernando Fuentes, editor de Mundo de la Tercera, de los enroques que se generaron en el gabinete de él, de las salidas, por cierto, del ministro de Exteriores, de los reemplazos que se hicieron, ¿es efectivamente el cambio más grande que hace él desde que comenzó la guerra en febrero del 2022? Sí, en eso hay concordancia. De aquí para atrás solamente algunos retoques había hecho su gabinete. Sí, como te decía, por ejemplo, en el caso del ministro de Defensa había tenido que ver con problemas de corrupción y el otro que había sido el comandante militar, el principal ucraniano, por el tema de los retrocesos en la guerra misma. Entonces, ahora tiene que ver también este cambio con, de alguna manera, presentar al pueblo ucraniano que efectivamente se están haciendo cambios y la oposición, por ejemplo, ha criticado que estos cambios entre comillas y cosméticos responderían también a una forma de gobernar de Selenki que a la oposición no le gusta. Ellos quieren una mayor conformación de más fuerzas políticas, ojalá, en el gobierno. Y vamos a ver cómo resuelve este nuevo gabinete los problemas que se presentan ahora, que ya estamos rumbo al tercer año de guerra. Bueno, vamos a ver lo que pasa en Europa del Este.